Tira, tira para adelante. Vamos a formar dos equipos y vamos a jugar una especie de pichis en el que estáis repartidos por las dos zonas, los dos equipos, bueno, los cuatro equipos, y lanzamos el balón. El que está allí en la zona de golpea, los peas, y el equipo que coja el balón debe de dar diez pases, y logra los diez pases en el otro equipo, en la zona de miniatra, que es la zona de mate, y aquí dentro, el equipo, cada los diez pases le vamos a repartir pelotas y deben de golpear a la gente que está dentro de la zona de mate. Yo voy a explicar la regla por encima un poquito, y es que a los que golpeen a la zona de caima tienen que sentarse, no pueden seguir jugando, después que durante la posición del balón no puedes moverte, no te puedes lanzar los balones ni a la cara, ni a la cabeza, ni nada, hay que tener cuidadito, hay que respetar la zona de miniatra y hasta de mate, y después pues únicamente tenemos un golpeo en la zona de mate por jugador, no se puede tirar más de una vez. Vale, en la organización somos veintiocho creo, catorce comunidades clásicas, ¿tienes alguna duda de tomar vuelo? No, es como un picho, hay un lanzador, el equipo atacante tiene que coger el balón y da 10 pasas, ahí hace un punto, el atacante golpea, lanza a uno de tu equipo, recibe el balón, da 10 pasas, hace un punto, eso es claro, ¿no? Vale, un momento, solamente comentar del póster que habéis hecho, habéis puesto la letra muy pequeña y no se entiende muy bien, sobre todo los objetivos de consecución y los aspectos claves que habéis puesto ahí, por lo demás, el movimiento, habéis puesto muy poco movimiento, una cosa muy rara los dibujitos que no lo llego a entender muy bien, porque ahí es que solamente se mueven en línea recta, es una cosa muy extraña, es que eso no son flechas de lanzamiento, las de lanzamiento son dobles, es una doble fecha los lanzamientos, eso son desplazamientos, entonces ahí eso no, por lo demás, el tiempo está bien, habéis puesto algunas calificaciones, pero ya sabéis que no lo habéis copiado como tenéis que haberlo hecho, pero sí, y ya está, pues vamos a empezar. ¿Ustedes, qué cogieron? ¿Y el 23? No, pero no, pero no, pero no es que haya de los cambios, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, dos, tres cuadras pocas eneste! ¡Vamos, seis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 J-ô, este auину! ¡Suscríbete! ¡OK! ¡AAAAAQ! ¡Suscríbete! 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 está hecho un cacorno vamos Trabajo 5 6 6 6 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 ¡Fuera, dos, fuera! ¡Taya, suseta! ¡Dol! ¡No! ¡No! ¡Aquí viene! ¡No se lo! ¡Algo! ¡Buenas conversaciones! ¡Algo! ¡Gracias! 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 ¡Big flat! ¡Gracias! 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 Aplausos B emanate Aplausos Queridos Aplausos 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 Y Cameras Aplausos Aplausos Array Aplausos 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 Ejj check os Ejj check ¡Qué guay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ha escrito por Paper 9 ¡A Andrea! Yo he sigue saltando ¡Eh! ¡A sommes! ¡Un tiroteo salto! ¡ działamỏться! ¡Ahåhåhåh! ¡Vamos! ¡Ah, vamos! ¡A verlo, a verlo! ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! ¡U! 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 ¡U ¡No te preocupes, si no te preocupes! ¡No va a remeterse a la tarde, compañero! ¡No va a remeterse a la tarde, compañero! ¡No te preocupes, si no te preocupes! ¡Ale, Nacho! ¡Ale, Nacho, aquí! ¡Ale, Nacho! ¡Gracias! ¡Gracias!